Y que ni vas a ver que eras mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente No sales Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensiones de amor sería inmenso Te amo desde que empezamos Sea de comienzo No es que sea tóxico Soy un poquito intenso Somos un clásico como la cuarenta y quendo Vos sos mi inspiración Son lo más puro que tengo Vos solo recuerdos en los renglones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime Si esto se corta o sigue El que quiera con vos Que se ajuste los botines Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que mi corazón pide Yo soy CF mami ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sale Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y que ni vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sales Tus iniciales